señores sean más que bienvenido a este nuevo vídeo para el canal el bloque tv suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo al canal sí señores y como lo ven en el título el alfa el jefe unos de los mejores en el dembow de república dominicana y el mundo señores viene y hace una colaboración con la artista in berlín loaiza señores sigue así como lo escuchan unas de las mejores de méxico el alfa dice que el juego viene diferente que esto va a cambiar con esta nueva colaboración que van a hacer él y kimberlín loaiza una de las mejores de méxico como le acabo de decir ella es dura igualmente el alfa pero el arte ustedes saben que es uno de los mejores ahora muy muy más pegado del mundo entero en el dembow no tiene comparación déjame saber que tú opinas de esta colaboración del alfa y kimberlín loaiza que cree ustedes señores de esta colaboración creen ustedes que esto se ve bueno y que este tema se pegue en la calle porque ahora mismo haciendo tema que el alfa saca casi todos se pegan sí señores casi todos se pegan no hay un tema que el alfa al tigre que no se pegue muchas personas por ahí dicen que cogen mucho view atento a bob no señores lo que pasa es que el alfa es una leyenda en el dembow no es desde ahora que está tirando dembow señores por eso es que dicen que luz a bob en su música pero no es así lo que pasa es que uno de los mejores y la mayoría de artistas le tienen dembow más adelante les muestro